de Boca, pero pasó por equipos de todo el mundo, de Holanda, de Israel, de Colombia, estuvo en Chipre, bueno, en Perú, en muchísimos países, justamente haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. Y está aquí con nosotros, en su día, Gastón Sangoy. ¿Cómo va? Bienvenido. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuántos recuerdos imagino que tenés? ¿Cuántas anécdotas de la cantidad de equipos por los que has pasado? ¿Tenés el número exacto? Tendría que contarlo, nunca me puse a contarlo, pero ¿equipos o países? ¿Países? ¿Qué siempre tenés? Es lo mismo, es lo mismo, sí, son de 10 a 11 países más o menos. Impresionante, ¿no? Un trotamundo te ha convertido el fútbol. Bueno, claro, ex futbolista profesional, pero no se deja, ¿no? Es un título que no se deja de ser futbolista. Siempre se está ligado al fútbol. Ahora, bueno, estamos jugando ligas libres, estoy jugando, pero siempre he ligado al fútbol, es muy difícil dejarlo, va en mi caso. Así que, bueno, creo que voy a estar de por vida ligado a esto, un deporte que amo, que me dio todo, me hizo conocer muchos lugares, muchas amistades y, bueno, creo que no lo voy a poder dejar. Vamos a recordar un momento, lo tenemos ahí para compartirlo porque seguramente fue el momento para Gastón Zangoy de lo que ha sido su carrera. Mirá, a ver, escúchalo. Gastón Maximiliano Zangoy, tiene 19 años, es de Paraná, le dicen engordo, mide 1,78, pesa 77 kilos, hizo más de 80 goles. Este sí es goleador en las inferiores de Boca. ¿Y que dónde tiene el guarda del pie? El apodo, ¿quién te había puesto ese apodo? ¿Por qué te decían eso? En la pensión, en la pensión. Tan chiquito. Era el más rellenito de todos, eran todos flaquitos, siempre estuve eso. Pero mirá qué lindo recuerdo, la verdad. ¿Qué pasa cuando te ves así con 19 años, decía, entrando a la cancha, a la bombonera, en ese debut? No, me pone, la verdad me emociona porque nacía mucho, no veía este video, muchos años y me emociona después, ahora viendo que pasa rapidísimo la vida, el fútbol, me emociona ver mucho esto y nada, me trae lindos recuerdos. Lindo recuerdos de Boca, de la pensión, viví momentos muy lindos y ese fue uno de los mejores obviamente de mi vida. O sea, debutaron a la bombonera con Bianchi dirigiéndome y estar rodeado de jugadores de un alto nivel, la verdad que fue muy lindo. ¿Sabés en qué pensabas en ese momento? ¿Se puede pensar en algo? No, no, ni la escuché a nadie. Se pone la mente en blanco. No escuchaba ni a Bianchi lo que me decían, ni la gente, nada. Después de unos minutos por ahí caes, ¿dónde estás? Pero en el momento que te toca entrar, la verdad que tenías la cabeza en blanco y no... ¿Y Bianchi qué significó para vos en tu carrera? No, bueno, me dio la oportunidad de debutar en Boca, que no... Creo que algo muy difícil de hacer. Luego, obviamente, regresaron todos los jugadores y no había lugar. Todos los jugadores estaban a préstamo, todos delanteros y, bueno, había que buscar otro rumbo, pero no, Bianchi lo tuve en poco tiempo. Fonció primera, pero siempre te deja cosas buenas. Todos los técnicos te dejan siempre cosas buenas y malas, obviamente, donde uno aprende a pasar de los años, pero en lo general, Bianchi siempre se preocupaba mucho por las inferiores, por los chicos, hizo debutar muchísimos chicos y en mi caso también, la verdad que fue un técnico que apoyaba mucho a los chicos y se notaba. Lo decías, de ahí te vas a la IAX, o sea, te vas a Holanda, venías de estar... ¿Cuántos años en la pensión de Boca? Cinco. Cinco años en la pensión, tenés este momento del debut y de ahí a Holanda, ¿no? Un país con tradiciones totalmente diferentes, idioma también totalmente diferente. Tenías 20 años, estabas ahí. Sí, 20. ¿Y cómo fue eso? Y fuimos, a mí después de debutar, hacemos un viaje a Holanda, que tenemos con la categoría inferior y cuarta reserva, Holanda-Alemania y bueno, gracias a Dios en inferior de Boca siempre fueron muy buenas y sacábamos buenos resultados afuera, casi siempre campeones realmente. Y nos vieron, va, me vio Van Gaal y nos llevó a préstamo a mí, a otro más, Sebastián Rojulleda y estuvimos un año en el IAX, un segundo equipo, sería en la reserva y fue algo nuevo, totalmente idioma, obviamente no sabía inglés, menos holandés. En otros tiempos, hay que decirlo, en cuanto a comunicaciones, a un montón de cosas, ¿no? Ahí conocí el frío de verdad, había nevado, sí, entrenar con nieve, era algo nuevo, pero bueno, como te digo, me fue dando fuerza para ir creciendo y día a día y bueno, siempre aprendiendo de lo mejor. Haciendo goles, ¿no? Ese era el gran objetivo en diferentes países, con diferentes camisetas. ¿Qué es lo que recibías a cambio en cuanto a lo que sucedía con la gente, no? ¿Hay alguna hinchada que te haya llegado más al corazón, que, no sé, de alguna manera todavía sigue algún vínculo? Yo creo que mi gran momento fue en Chipre, tuve tres años, luego dos años más en el mismo equipo y creo que ahí dejé una huella donde la gente me quería mucho, por cosas, bueno, ahí están viendo ahora, ese fue mi primer partido en Chipre, que metí dos golazos. Contra el rival, el clásico de toda la vida, y ya del primer partido creo que la gente empezó a ver algo en mí y siempre me brindó su cariño y hasta el día de hoy, hace poco, el año pasado fui y inauguraron el Estadio Nuevo y era impresionante el cariño de la gente. Y creo que ahí es donde fue mi mejor momento, luego obviamente jugar en España, en primera división también fue algo... Hiciste gol en la Liga de España. Hicimos, hice goles, también fue duro la adaptación porque son otros que también que le dio mal el mismo, pero otros juegos, otra forma de entrenar y cada país tiene su estilo. Y ahí está el desafío, saber adaptarse y qué otra característica tiene que tener el futbolista para poder mantenerse en carrera, porque muchas veces vemos grandes jugadores o por lo menos que tienen un talento enorme y no llegan o se frustran sus carreras, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un futbolista para poder mantenerse? Yo hablo en lo personal, porque cada uno pensará distinto, hará cosas distintas. Yo siempre, yo tuve alto y bajo, yo nunca fui siempre para arriba. Yo estuve de Holanda, después me voy, bueno me voy a Perú, luego Colombia y luego bajo a segunda división de Israel, o sea, realmente a querer jugar y a querer otra vez tratar de subir arriba y superarse y no bajar los brazos nunca, por más que diga, no, hasta acá llegué, la verdad que nunca el futbol te da mucha revancha siempre. Yo las tuve, las aproveché y nunca bajo los brazos, que sea fuerte de cabeza, hay lugares que he estado en Israel, por ejemplo, solo, sin saber el idioma, en segunda división, solo prácticamente y hay que ser fuerte de cabeza y te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho, jugar al futbol e intentar hacerlo de la mejor manera. Y otro de los momentos importantes fue la selección sub-17, ¿no? Sí, la sub-15, la sub-15 fue, sí, sí, que jugábamos justo acá en Paraná, un triangular con Brasil, México y nosotros, y Argentina, y bueno, pude hacer el único gol que hicimos, que jugábamos con Teba arriba. Ajá, con Carlitos. Sí, con Carlitos, pero ya jugábamos en Boca junto, así que, pero también fue un momento muy lindo porque aparte me vio toda mi familia vestido con la selección argentina, fue algo único. Esa fue, esa la tenés, esa foto, tenés este... Tengo... No sos de conservar muchas cosas, Gastón. No, no, no me gusta pegarme mucho... Mirá vos. Camisetas sí tengo, pero las tengo en una valija, por ejemplo, no las tengo colgadas ni nada. ¿Alguna camiseta que hayas cambiado y que conservás? La mejor que cambié fue la de Di María del Real Madrid. Tremenda camiseta. La tengo, no me entra, obviamente, Di María muy chiquitito era, y sí, no me entró nunca, pero la tengo de recuerdo de alguien. Y a Messi no se la pude cambiar porque, bueno, o sea, la tenían, pobre, había regalado ya como 10, creo, en ese partido. ¿En qué partido fue? Y contra, jugamos cuando estuve en España, cuando jugamos contra ellos, contra Di María se la pedí apenas empezamos por ti. Ajá. Ya me aseguré antes de cualquier cosa. Qué momento ese, ¿no?, también, de ir y encarar a un colega, ¿no?, al que estás por, 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 este... Sí, aparte lo había cruzado en los aeropuertos un par de veces y no es que me conocía, ¿no? No me conocía, pero, bueno, le decía quién era y capaz, sí, como si nada. Sí, sí, sí. Pero, bueno, traté de conseguir algunas camisetas que por ahí eran complicadas, pero la única, la única que me dio fue Di María. Bueno, el tesoro va por otro lado, evidentemente, para vos, viene de esos recuerdos, de la experiencia, de todo lo que viviste, gracias a este deporte que es maravilloso, que moviliza al mundo entero, ¿no? Sí. Hemos visto lo que pasa con un mundial, se paraliza al mundo para ver rodar la pelota y vos has sido uno de los protagonistas, ¿no? Pudiste vivir de eso, podés vivir de eso y debés ser único. Yo, en lo personal, agradecidísimo, agradecidísimo, de por vida, me dio todo lo que tengo hoy, me la rebusqué, como te dije, estuve altos y bajos, yo nunca fui de siempre para arriba, tuve mis bajones, pero siempre pude salir adelante. Y, bueno, gracias a mis viejos también, porque a los 5 años ya me empezaron a llevar a... me bancaban los fines de semana, creo que todo arranca de ahí también. Sí. No arranqué, yo no arranqué cuando a los 15 años, esto arranqué de los 5 años, donde mis viejos hicieron sacrificios, cuando yo me fui a Boca también, a los 13 años, mis viejos hacían un sacrificio gigante, no solo en dejarme ir, sino en lo monetario. Por más que estaba en la pensión, creo que hicieron un esfuerzo gigante y, obviamente, eternamente agradecido, de por vida, de por vida a mis viejos que me dieron la posibilidad de ser hoy quien soy, de tener lo que tengo y de haber conocido lugares únicos, que creo que, no sé si otro deporte te lo hace conocer. Te abre muchas puertas. Sí, sin duda. Trece añitos tenía cuando se fue a la pensión, imagínense lo que es para un niño de 13 años dejar todo, su casa, sus amigos, su club, su escuela, para ir a apostar por esto, que es lo que has hecho, que es tu carrera en el fútbol. Así que, Gastón, feliz día. Bueno, gracias. Y en nombre de todos los equipos en los que has convertido goles, gracias por esos goles. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. La verdad, es un privilegio y un honor estar acá. Gracias, Gastón. Y feliz día a todos los futbolistas, futbolistas amateurs, lo que sean, que les gusta este deporte. Gracias, Gastón. A vos. Un placer.